Buenas tardes, mi nombre es Alberto Guadarrama. A continuación realizaremos una prueba de fuerza conocida como 1RM. Se va a labrar a tres jugadores del equipo Mineo Real Hidalgo, diferente porcentaje de carga y grupo muscular. A continuación empezaremos al jugador Alejandro. ¿Por qué? ¿No crecieron estos? ¿Ya? Para realizar al 80% de su capacidad hasta que tope el fallo de los jugadores. ¿Listo? ¡Vamos! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí está. ¿Listo? ¿Listo? Vamos. Concéntrate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, muy bien. Por último. Buenas tardes. ¿Listo? Vamos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí está. Buenas tardes. ¿Lo